La ley marcial es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena. Los altercados siguen por tercer día consecutivo. Yo lo agradezco, yo lo agradezco, yo lo agradezco. Y sé que lo hace de forma intencionada. Yo lo que os digo a vosotros, a vosotros que os conozco. A ver si algún día queráis esto. El canal de audio en Discord está disponible para vosotros. Que a mí no me importa, a ver, que jugar a esto que no he jugado. Jodía, que no me van a quitar la consola. Bueno, venga, vamos a concentrarnos en la lectorieta. Un modo de pasar, vamos por ahí. Y yo tampoco estaba discutiendo con Paul, sino conversando. O sea... Bueno... ¿Y qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Estaba conversando con él porque yo sé más o menos que tenemos ideas cercanas, no las mismas, ni mucho menos. Pero... Búscame algo con lo que subir. ¿Sí? Ah, qué nadaña todavía, la fea de... La fea de... De las afrontas. Dios mío. ¡Joel! ¡Estoy bien! ¿Tú estás bien? No, me ha dado un susto de muerte. Ah, una teoría... Una teoría es la de... La de... ¿Me está ahí? Bueno, esta parte es chunguilla, ¿eh? Me estoy confundiendo, ¿no? No sé, Ana Tori... La rubia de Fringe. Uy, yo es que Fringe no la he visto. Nunca me ha dado por ponerme... Vi un poquito... ¿Tes? La serie. Ah, sí. Ah, pues... Ah, bueno, es que esa mujer es guapa. Lo que pasa es que está muy mallado. Yo, yo qué sé, yo lo veo mallado en la serie. O es que soy yo el viejo y no me doy cuenta. Vámonos... Vamos... Vamos... A ver... Yo la de Fringe... He intentado ver un par de capítulos y no me... No me apetecía. Bueno, bueno. Pues cuéntame de qué va. Cura de mi pueblo. A mí no me descubro murga ni tío. Bueno, pues yo voy a probar. monst... La han puesto de sed. A lo mejor yo la veo guapa. Las hierbas y el tabaco. Hombre, es perdiente aquí. era muy loca, ahora intenté empezar a verla, ostia tenemos que ser bueno pues le echaré un vistazo porque no tengo saria, empecé a ver la de las garrapatas de tic, que bueno está entretenida, lo que pasa es que son solo dos temporadas y la dejan ahí colgada y dios, te voy a hacer algo, a ver si puedo usar alcohol, que tú puedes ah, que aquí no puedo fabricar yo tengo acceso a todo lo que quiero, con agua pues bueno, le echaré un vistazo, a mí por ejemplo yo vi la de espance por verla y no, no, yo lo veo directamente por el Kodi, el Kodi es lo mejor que se ha inventado, desde la Coca-Cola, desde, de la Coca-Cola no, desde el limón con vodka aquí va a ver muebles, caído a ver, por todo, pasa por aquí ostia, aquí si puedo construir no puedo fabricar nada que quiero el alcohol ese que me he dejado atrás yo, es que a las bombas de humo da un desperdicio bueno, venga, vamos a probar el alcohol bueno, bueno, pues empecé a verla buen consejo, pues, muchas gracias por el consejo Fringe me la recomendáis, ¿no? luego, te voy a decir lo que opino de Fringe voy a decir, ah, pues, está bien bien lo odio muerte y vosotros la miráis has caído has caído yo, yo, la de, la garrapata, bueno, si os gustan las de superhéroes veisla, pero, vamos, que podéis vivir sin ella tiene alguna cosilla graciosa, la verdad que el personaje principal, la garrapata lo que pasa es que es una serie un poco regular pero, como son dos temporadas, lo dejan ahí colgado y yo sé que esa serie no la van a volver a seguir, no la van a continuar se está cayendo todo hay cosas guays bueno, es que es presente aquí es que el problema que tiene espérate, espérate, espérate espérate, que no conozco el problema que tiene es que a mitad de serie se va todo a tomar mucho por el culo o sea espérate, espérate vamos a tomar aire que no, que no me entero ya que como vamos a a nadar que dirijo al tío y le doy la de aquí dirijo al tío me tenia que haber curado, verdad ah, nadar me cago en la leche que te pasa ya me entero como nada este hombre Joel hostia, concéntrate de una puñita la vez la que vi de nuevo que la vi, me parece que fue hasta allá porque no nada, capo con la vista dando Joel la que me ahogo espérate, vamos a ver me meto debajo del agua son cinco, no? bueno, para le echar un vistazo como le echarse nada de aquí si era con el de correr yo sé que no puedo pasar por aquí a ver, concéntrate hostia, me voy a ahogar me voy a ahogar que no sé como nada bueno pa', menos ma', menos ma', menos ma' vale, aquí creo que me puedo poner de pie bueno, pa', la veré, la veré expediente es que el problema que tengo es que murió de éxito quiero decir quiero decir que a mitad de temporada o sea, a mitad de serie más o menos por la quinta por ahí no tenía sentido si? vamos que voy y esto de tener que manejar que es juego más pa' lo centro hasta pa' recargar hasta pa' recargar no, 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 saca la copeta hay que quedar rara hay que rodear esta puerta hay que rodear esta puerta esta puerta la de hastein power 2 hostia, al final no lo he dicho digo, la que hay que ver no lo he dicho hastein power 2 qué graciosa muy graciosa yo creo que si no fuera por el doblaje vean algo oh, ah, por si que te gusta que hay como un huequecillo, ¿no? ven, salta ahí arriba de una forma bueno, vamos a buscar otra forma y por aquí por aquí no hay algo vamos a ver como les gusta el autor con ese nombre a ver, por aquí hay hay algún sitio por aquí a donde hay no o sea, a lo mejor hay que matarla a la parte esta, ¿no? por aquí abajo, ¿no? es que no sé por qué no, nada nada, cabrón yo las partes estas del agua se está ahogando nada, cabrón pista ah, que me hago ahí a ver, pista donde estoy he vuelto donde antes no, he pasado espérate, a ver si me puedo curar por rueda tela vaya tela con Joel que es su superviviente no hay nada, ¿no? es que lo de la dame tiene lucro, ¿eh? bueno, no, ¿esto qué es? hay algo ahí y otra es pura vale, sí, sí vamos bien vale un buen pocito ¿cuántas dagas tengo? piéntate, ha pasado ¿cuántas dagas tengo? tengo otra yo voy bien armado esta parte es complicada, ¿eh? ahora empiezan aquí las curvas de las hojas yo me alegro que te estén deteniendo yo me alegro que la disfrutas porque también hay que ver las cosas un poco lo que sos, ¿vale? no darle tanta importancia a lo mejor como yo se las hago y tal si la estás disfrutando yo me alegro y que tu opinión vale más que la mía porque tú la has visto tenés más criterio ¿vale? yo critico ciertas cosas, ¿no? donde como serie aparte y yo creo que es muy complicado pasar de un estadio a otro o sea, de una forma de arte a otro o de o de soporte algunos sitios dicen que es arte otros que es soporte el soporte del videojuego los lenguajes son diferentes y y no tienen la cabeza tío, lo tengo lleno tengo lleno bueno, dicho que pena puedo construir algo tío, lo tengo todo lleno y me faltan cuchillas para poder hacer la bomba corta cuchilla nada, nada si tú la disfrutas si tú la disfrutas ya está yo yo si tú lo pasas bien si tú lo pasas bien pues ya está porque cuando tú vienes reventado a trabajar lo que no queda encima es discutir ni hablar vienes reventado a trabajar ya no es tiempo libre quedes muy muy policiado y quedas disfrutado de algo interesante y a ti te interesa de llena pues llena pues llena habrá por aquí zombies repítate que yo recuerdo que ahora salían zombies bueno a ver no está o sea a ver te quieren corregir con lo que que son infectados pero realmente son zombies porque por ahí han puesto dicen ¿sabes que el hongo del videojuego es creado bueno el cordyceps el cordyceps dentro de la serie y tal como están descritos pues si pueden ser coherentes incluso que esté bien guionizado ahora se basan en un videojuego o sea si se basan en una historia y lo que pretenden es trasladar pues ahí fallan que mentira escucha y no hay no hay de verdad que aquí no hay zombie a ver decirle zombie no está mal ¿vale? porque el cordyceps el hongo cordyceps ese famoso que resulta que afecta a los insectos a ver ¿cuchillas no hay? que jeje tú a ver no puedo hacer una bomba vas con eso que no he encontrado cuchillas o en cuanto encuentre cuchillas y gaste un poco tenemos que venir a por esto yo no me dejo ahí todo eso o sea el cordyceps lo que hace es convertir a los insectos en zombies no pero es que el personaje de Ellie no es Ellie es otra clase de personaje pero no es Ellie del videojuego ni mucho más no es Ellie de la historia es otro personaje es saboreo de mierda que a veces con la mirada lo que expresa es como que no tiene sentimiento que es cruel y claro yo creo que todo eso se está preparando para segunda parte hostia de verdad no puedo coger yo ya por aquí ya pasó tengo que encender el motor ya lo sé pero es que me gustaría antes de a ver si por aquí hay alguien antes de coger el ascensor me gustaría me gustaría averiguar si aquí arriba hay alguien me cargo a todo lo que haya por aquí Joel es así Joel es un destructor de mundo no es lo que te comento la la Ellie del juego representa la inocencia de lo que es un niño una persona que no tiene experiencia y el personaje de la serie es una activista de algo no sé de qué coño es activista porque se supone que está en un mundo apocalíptico hace bromas con desconocido primer capítulo cuando hizo la broma que no venía a cuento o sea está haciendo una broma en medio de una situación muy chunga con gente muy chunga que mata a cualquiera por cualquier tontería y hace esa broma sin venir a cuento que te queda un poco diciendo pero que eso es de o sea fuera de lugar no por muy duro que sea en un mundo así no te arriesgas a esa locura no, no, no la serie tira por lo barato se han gastado pasta pero o sea eso no se le puede negar en producción creo que lo han hecho bien y la producción y la ideología ha dirigido la serie y eso no va a mí a negar nadie y eso yo solo he visto un capítulo y medio no, bueno el segundo también lo vi vi en el tercero hostia esto que hay un zombie aquí haciendo recota pobre hombre va a que morir así ay dios mío como me duele el estómago un zombie pues prefiero morir un zombie prefiero morir antes que salir del bate ya no tengo ya sé que lo estoy haciendo mal que tengo que darle al botón pero quiero investigar pero es que están preparando la segunda parte Abuelo Multimedia están preparando para la segunda parte porque si tú estás aceptando toda la mierda que te están metiendo es para que tú luego cuando salga la la feminazi de la segunda parte te carguen a Joel y perdón perdón si alguien no ha visto hostia que no lo he jugado perdón 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 lo siento sorry 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 pero vamos a una cosa que pasa al principio del juego pero que bueno sorry tarjeta del hotel vale hay que encender la lupa para poder hostia cojones no he visto la historia he visto he visto la historia entera he visto yo particularmente he visto la historia completa no he jugado creo que lo instalé pero luego no hostia y esto mierda pero pégale me tiene control gordo pero cara dale por favor que la cara dada espérate vamos a usar el arco hostia pero ¿y esto dónde ha salido? pero bueno que le ha salido hostia Joel me tengo decepcionado no la segunda parte tiene que ser una basura eso es pero como me han oído no, no, si, si la han renovado me parece yo creo que siguen renovadas la segunda temporada se supone que en la primera ya cuentan todo lo del videojuego, es que el videojuego tampoco da para más a no ser que hagan un hobbit se fue un error y esta gente, ¿de dónde apareció? macho el pad está loco, pero bien pero ¿y estos dónde estaban? bueno, yo voy a despejar el camino, después enciendo la luz que es cuando sale un montón, un mogollón bueno, puedo hacer algo espero que no salgan más estos son normales porque si fueran de la otra no, ya lo he robado ya lo he renovado lo he visto por ahí en la noticia o sea, es que yo puñetero tic-tac ese de mierda porque el tic-tac es droga pura mala es droga mala yo ya me yo sin darme cuenta te meten el tic-tac en ese momento para dar cuatro chorras antes de encender a ver si hay más monstruitos de estos bueno, por lo menos no hemos cargado a eso malo malo esta zona es muy chunga a ver, dentro de no sé si con la linterna encendió o apagada a ver, yo sé que abajo cuando encendía el motor creo que empezaba lo cierto sí, pero es como que vio a la Virgen María se cayó del caballo cuando terminó el juego porque el juego en realidad lo narra todo muy bien y de forma natural por eso lo del el personaje débil pues queda guay un tío duro o sea, que tenía pero un tío duro que no ocultaba el tema suyo de pareja sino el tema de la debilidad de tener pareja de sufrir por amor no, no era por el tema de y además sugerir es mucho mejor que mostrar bueno, pero a ver son cosas que que están bien que o sea que dentro de la historia no no le veo problema donde le eche estoy de donde venga donde voy si hay más fantasmoides fantasmoides zombie yo el episodio 3 hasta que le eche la bronca a Joel que creo que eso al principio y ahí hasta ahí he visto yo ya no he visto más la parte de ahí bueno, pero en el DLC sí en el DLC y aún así yo no lo he jugado entero no me llama la atención porque lo que cuenta exactamente es la relación o sea, no tiene que acabar ni con la la plaga del hongo ni nada solamente la relación con la otra no lo he jugado lo vamos a jugar ¿vale? porque la verdad que mola más más de este mundillo no, no yo no yo no yo no yo he dejado yo he dejado serie me he equivocado yo he dejado serie cabrón ahí está la trajita gilipollas joder ¿dónde está? a la puerta mi hijo lo justo está ahí abierta vamos para allá me da igual ya está, ¿no? ya, ya está lo hemos pasado a lo bruto pero lo hemos pasado he pasado hostia, no tengo no tengo botiquines hostia, pues hay que hacer un botiquín cuando te pongamos como por ejemplo ahora lo he pasado lo he pasado que soy yo vamos a ver ya lo he estamos papito ya a mí es que esas cosas me dan asco pero tanto homosexual a ver lo sexual y lo erótico una cosa es lo erótico ¿vale? que puedes sugerir pero en el cine queda mal o sea es feo la época aquella de los 90 donde por Rilla siempre había siempre había una escena de cama eso quedaba mal pero si es que no 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 me tendrás que destripar nada si yo la historia se completa la he visto completa en su momento tuve curiosidad y digo voy a ver la verdad de que a ver si es tan malo como dicen si es tan horrible de todas maneras lo quiero jugar la segunda parte más que nada por eso si se carga en el personaje del juego de Ellie ya se lo cargan en el DLC en el DLC se lo cargan a ver si podemos construir eran tijeras lo que hemos cogido tijeritas las que nos gustan nosotras no sigo teniendo cuchillas algo es algo vamos a hacer tijeriquita se abre que hay alguien que coste que esto me lo he pasado un poco a los burros vale yo recuerdo que me costó muchísimo pasar esto si intentaba hacerlo todo bien cuando te das cuenta queda un poco igual si lo pasas bien mal la cosa es seguir para adelante tampoco te dan nada si carga a la mamá 147 a ver tengo eso el pistola tengo 147 que puedo mejorar la escopeta el alcance 30 no puedo necesito nivel 3 vale pues no me interesa esto el alcance la velocidad eso está bien vamos a mejorar también funda de arma tampoco es que sea una cosa muy importante pero bueno esto no lo voy a tocar capacidad velocidad capacidad de recarga vale ya está no voy a tocar más nada porque de todas maneras yo no puedo mejorar más nada esto servirá esto servirá yo venga vamos a hacer una bomba una bomba de estas que es que la verdad son súper útiles la bomba esta por un franderín por un franderín a ver que hay aquí aquí había cosas ¿no? de pastillas tengo cápsulas distancias del modo escucha eso es interesante velocidad de fabricación eso me importa poco estupendo ahora muy bien a ver que ahora pone eso la 3 35 pone la trae la trae 15 significará algo super guay no significa nada vale pues como te lo voy a seguir por aquí por aquí no hay nada ¿no? es un juego tan apasionante es un juego tan apasionante me ha visto bien hecho mordido hoy no ¿y a ti? hoy no de acuerdo dispersaos y aseguraos de que no nos hemos dejado ningún cabrón a este hay que darle con la vaga ¿eh? a este rapidito escucha podemos llegar a más fuerte y ahora que lo pienso a una tontería lo de la vaga la próxima vez no la uso porque los monstruitos que poco dialogante este viene para acá voy a esperarlo aquí muy poco dialogante ¿en serio? ¿no la ha oído? ¿no? ¿no? es verdad la vaca la vaca hay que hostia ¿se va? pero si he reventado y hay un muerto colega tuyo wow qué decepción de vigilante de la playa bueno vamos a buscar botellica o algo si usted ha soltado algo ¿lo has visto? ¿por ahí? ¿lo has visto? ¿lo has visto? a por ahí esto es útil este arma es muy útil a ver ¿vienen? no vienen ¿queda otro, no? ahí está venga sumo la cabeza cabrón está ahí agachado no lo veo espérate voy a lanzar un ladrillo no viene no va pero si es que esta gente es más cobarde que espérate quedan va y estos no vienen para acá ni muertos saben perfectamente que yo a él hostia es que me ven desde muy lejos vamos a quedarnos aquí hay más hay uno o sea hay poquito ¿has visto como hablo? yo como un auténtico conquistador en cuanto venga pa' acá hostia bebé que bebé que bebé no vas a salir de aquí el otro está muy cerca ¿tienes algo? nada así me cambié el arma solo hombre con un palo ¿no? mire con un palo mire con un palo mire con un palo en modo normal y corriente ¿te has creído? ¿tú qué te has creído? ¿me estás insultando? ¿me estás diciendo en modo súper fácil? hombre, tú no, no, no bueno, tiene una explicación no es porque yo sea una máquina jugando o que el juego sea muy fácil es que yo sé lo que hay que hacer en cada zona porque yo cuando me lo pasé y lo explico en cada zona me tiré bastante rato entonces yo recuerdo si era mejor ir a piñón de tomar el juego también te da la opción o ir a piñón o lo del sigilo si optaste tú por el sigilo es probable que te costase un poco porque esta zona con el sigilo cuestan un poco yo también intentaba lo del sigilo constantemente pero llegaba un momento que yo decía mira el sigilo toma viento es como en el Metal Gear que tú al principio pues te lo haces todo con sigilo porque a veces no se puede hacer otra forma pero si estaba la vía rápida yo si puedo sí ahora si me cansan mucho con charradita no de todas maneras este juego está chulo jugarlo en sigilo pero también te da la opción porque Joel es brutal Joel es la puta hostia ¿no has visto? si a uno solo lo revienta puñetazo vamos a coger la nota esta no había por aquí cosas un ladrillo un ladrillo un ladrillo a ver si podemos fabricar algún charradito guay toma la era más adelante más adelante supongo yo que sí qué pena que no puede hacer mira un pie de ciglia a mí lo que más coraje me daba porque este lo jugué dos veces lo jugué pensando la segunda vez no sé si la completé lo jugué pensando que me había dejado cosas y que se podía bloquear algo pero que sepáis niños y niñas que es mentira no hace falta jugarlo dos veces y yo creí que iba a empezar con el nivel más alto Joel o sea con lo que me había yo quedado que va mentira y una mierda empieza desde cero no sé yo si el modo edificio a lo mejor tiene alguna ventaja pero desde luego no es rejugable bueno no hombre pero que yo te estoy diciendo que aquí recuerdo cosas que ya lo he jugado y ya me lo he pasado también probé como como tú en el en el dog bueno pues en el dog como lo quiero jugar lo quiero experimentar yo quiero opinar sobre el juego sobre la historia yo ya tengo mi opinión me parece una puta mierda no tiene coherencia ninguna se han pasado a otras pueblos muchas cosas se han cargado al personaje principal que es Joel no no he leído yo lo he visto o sea yo me he tragado la historia yo no tengo problemas con el tema de la historia si la historia está chula no me importa repetir y no había sorpresa lo de cargarse a Joel es que prácticamente pasa al principio y me iba a entrar de todas maneras espérate por donde le echar por aquí por aquí por aquí donde por donde esa es mi opinión ahora lo que yo quiero jugar unos pedazos de gráficos ah por aquí está abierto por donde está abierto por arriba ah por ahí hay una zona abierta a ver ahí hay algo no vale una escalera que había aquí tumbado y no la he visto yo ya tengo una opinión formada sobre la historia pero yo no soy una persona que deje de disfrutar de nada o sea que no me importa si tiene ese mensaje digo de nar soy adulto y a mi no me va a influir me importa me miedo hostia vale 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 con el superpoder Joel de la muerte con tu superpoder asesina levántate ya coge la pistolita hostia ni vas a darle la cuñetero mando hasta abajo en el momento matrimonio muy bien Eli ves pero ves la cara ha visto la impresión actúa como lo que debes a una chiquilla estoy mal bueno bueno tío que están cerrados los chinos mañana voy y lo compro bueno te alegras de que no lo hiciera ¿no? me alegro de que una cría no me haya volado la tapa de los sesos y no me ha dado por comprar ¿sabes qué? no ¿qué tal un Eli? sé que no ha sido fácil pero era él o yo gracias por salvarme el culo ¿qué te parece algo así Joel? bueno esto es bonito o sea esta conversación tiene sentido tenemos que irnos no la que vi del tercer capítulo te sigo que un poco más le escupe al hombre este por perder a la amiga yo no tengo la culpa de este que yo no tengo la culpa de este que yo no tengo la culpa de este que de mi día con todos los gordos de la pistola pégate Eli que vamos más salvado muy bien Eli muy bien no me he dejado nada ¿no? yo creo que no me he dejado nada a ver vámonos ya Eli que sí bueno pero que eso no implica que la serie luego a mí por ejemplo no me que ahora subí por favor muy bien muchas gracias Joel nada Joel es que ha escrito lo de un mando de Playstation trae vale 12 euros los chinos pobre tón de mierda es que no sabía que estaba roto este el otro día me falló pero no yo pensaba que oye Eli tú a tu puñetera bola contra yo pensé que me iba a funcionar que iba a tirar pa'lante el otro día a ver hay aquí gentuza el otro día pegó un jardalazo me gusta el concepto jardalazo ha pegado un jardalazo y yo creo que ahí se terminó la cosa de estropear un poco que ruida oye por aquí puedo ir ¿no? espera ahí vale si, si espera ahí que voy a tomar un cacharrito cacharrito de bosca vamos a buscar absoluto quédate ahí Eli a ver se queda ahí en la serie diría no hijo de puta patriarcal mamón porque no me miras así soy fea pero no me la digas ya sabes que me de cuenta y te vas a ser un poco más simpática no no el doble no si eso sí lo sé yo lo viví lo viví viví tu epopeya y yo con tu experiencia en mi conciencia bien lo hice y tengo aquí el de power up power up a power son unos zapatos de seguridad hasta los niños lo saben vaya consejo de mierda que me han dado ¿no? si al final voy a estar mejor con este es que este si supiese soldar porque lo único que necesita es una pequeña soldadura vamos rico vámonos tenemos que salir encontrar ese puente tú dime dónde ir odio esta mierda ¿ha dicho? odio esta mierda o odio esta niña yo creo que no es que Joel no dice eso nunca ¿no? hostia ¿qué te ha pasado Joel? pena de piliar ¿ha dicho eso? ¿ha dicho odio esta niña? vale coge el palo a favor de coger el palo ¿dónde está el palo? no tengo arma de ah sí tengo un bate espérate a ver si tengo pero ¿por qué no devolviste el de power up? tendría que tener tendría que tener garantía yo creo que me dijiste la garantía hostia ¿ahí hay algo? no es que hay alguien aquí te acabas cápsulas o algo hay cápsulas hostia ¿una daga? ¿y no puedo cogerla? si es que este tío tiene menos o sea una daga eso cabe en cualquier sitio ¿aí le puede llevar una daga? justicia a ver aquí aquí no habrá ningún zombi escondido a ver si podemos construir algo guay bueno pero tampoco es mala política porque la cosa es pasada en el momento y de play 3 ¿cuántos juegas tú con la play 3? ahora un cordante de las nocienagas que yo creo que son libélula pero bueno voy a intentar no moverme mucho ahí por aquí mostruito vámonos vámonos Eli adolescente claro y es que en el videojuego original lo que se hace hincapié en que es adolescente no panadera ostia ese se lo has disfrutado no sé si lo has conseguido acabar pero ¿cuántas horas le he hecho? 7.550 horas bueno 534.000 horas ¿cuántas horas? de playstation 2 original ¿y por qué tiene que ser original? a ver ¿eso qué es? armas cuerpo a cuerpo mejoradas las condiciones aguantan un ataque más las modificaciones perdón un ataque más aguantan bueno pero si es que no puedo hacer modificaciones si es que el bate este no lo puedo clavar unos preciosos clavos de playstation 2 es que las cosas si se puede hay que comprarlas bueno o sea lo que pasa es que ahora comprarte algo original de equipo o de playstation 5 cuesta un sueldo ostia es que yo ¿cuánto vale? 120 porque costaba de playstation 5 esto es una barbaridad bueno porque a base apetece eso otra base apetece uno está dentro de por eso a ver la idea del canal aparte de compartir mi experiencia de hacer compañía que están desapareciendo todos los canales que hacen compañía no los canales no digo en twitch que en twitch más o menos hacen eso también ¿no? pero yo lo que me gusta es compartir no solo la experiencia sino el que a base te apetece ver o sea ver una película no te apetece pues ser ser activo es un un fondo la gente se hacía fotos delante de él y yo te lo agradezco que me lo digas a veces me apetece acompañarte por eso no me gusta por ejemplo el concepto de seguidores y tal yo no soy seguidor de nada me gusta lo que está haciendo la experiencia del juego y eso es lo que me gusta pues compartirlo tengo no importa lo que pensarás necesito que me escuches ya lo hago es solo que da igual yo no te enfadas Eli ya mismo te viene la menstruación supongo yo que esta ya tendría la menstruación además hasta cabreada porque cuando pasa todo esto ya está con sus días de monstruito es lo que digo me estoy justificando si hay un piano bueno yo creo que aquí también se liaba la mundial yo recuerdo que pasaba algo así que vamos a sacar la copeta de verdad tengo que sacar la copeta copeta y gastar un puñete para que recargue yo creo que aquí pasaba algo y si me ayudas si si las paraderas tienen superpoderes físicos empuja 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 más ¿qué tal así? no pasa nada vamos oye y seguro que yo he explorado todo esto bien a ver yo eso también lo sé porque los trabajos nocturnos o a tres turnos es mucho peor en lo que es el tema de divorcio y el tema de fracaso de relaciones y tal en lo que es a tres turnos porque yo también trabajé bastante tiempo a tres turnos es una locura es una locura y las personas que trabajan por la noche o los que trabajan exclusivamente por la noche envejecen pues sí, sí, sí no, no el tema del fracaso emocional y no me oye Eli ¿qué pasa con tu rollo? ¿te tengo que ayudar o qué? ¿no puedes subir? la pita rollo calla, coño vamos con de ponchita entonces es muy complicado es muy complicado porque las parejas se tiran mucho tiempo solas quiero decir sin su parte a veces vienen emociones y sentimientos equivocados como la sensación de abandono ¿no? que el otro está nada que trabajando parece que tienen vida separada cuando a la más precisamente eso ¿no? el esforzarse para compaginar y si hay algo pues se habla y tal pero muchas veces la costumbre la rutina y tal también aceptar los gustos del otro no tenemos que ser los mismos es complicado y lo de la noche yo he visto dram ramones y yo y yo recuerdo cuando yo estaba muy seguro yo estaba muy seguro de de oh a mí eso no va a pasar no lo mío sea auténtico abuelo multimedia hasta que me crecieron me crecieron bueno así que me siento hasta aquí pero la vida es casi la vida es así cuida 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 también también pues haz lo que haz lo que deba equilibra todo lo que pueda a veces es inevitable pero que que no que no yo estoy hablando de fracaso tú tú tienes que hablar de éxito habla de éxito está haciendo bien coño es puta madre Google Multimedia está en lo mejor de la vida mierda ven agacha la cabeza vale voy a saltar ahí abajo y voy a abrir camino y yo qué tú aquí qué idiotez habría más posibilidades si me dejaras ayudar lo haré ahora parece que sabes disparar podrás manejar esto bueno está en la plata está en la plaza que yo decía ya he disparado un fusil antes por el mismo lado contra ratas ratas con balines bien el concepto es el mismo levántalo vale ahora apoya bien la culata porque va a tener mucho más retroceso que un fusil de balines vale levanta el cerrojo tira hacia atrás y vuelve ahí está vale en cuanto dispares querrás cargar otra bala rápido escucha si me meto en líos ahí abajo cuida toda la munición vale entendida muy bien y para que quede claro lo de antes era o él o yo de nada es porque os están preparando lo que estoy diciendo la serie donde se va a dar esparramato es la segunda temporada están todos muertos joder de qué coño hablas a ver respira que tengo todo el grupo vamos a aplicar los 76 observadores un puto turista los ha matado a todos mierda has hablado con el jefe si quiere que todos mantengamos nuestra posición vigila a él ya están preparando para la segunda para cargarse a la zona que no pasa nadie y que tenga justificación la segunda parte es que el videojuego la historia de la segunda parte no tiene justificación ninguna ninguna no sé con la historia que nos han contado me voy a cargar a ese hay alguien más observando yo sé que intentaba cargarme a este y era un arroz pero bueno ¿con quién habla este? ahí hay otro pero creo que no me veis los macos son idiotas me voy a cargar a este con una daga vale a este me lo he cargado no no va no va por ahí no va por ahí va a ir todo por la ideología de género seguro este que va para el fondo ¿no? vamos a por ahí viene alguien más por aquí ahí hay uno que me puede ver por aquí hay alguien más que no voy a ver aquí vale este este está muerto si no la cago haciendo alguna estupidez viene para acá espérate que viene para acá viene para acá viene para acá no me ha visto vale tengo alguna cosa le voy a dar con el ladrillo en toda la cabeza tanto venga para acá hostia que no viene que viene no me ha visto no me ha visto no yo no creo que vaya en plan moralina sino en plan de fuerza de la estúpida palabra esa de empoderamiento una estúpida pues yo creo que va más por ahí porque la bronca que le echó el personaje de Eli a Joel o sea ella no se va a justificar por nada ni por defenderse ni por matar a un tío ni por nada hostia ahí está ahí que no me vea a ver si podemos dar la vuelta yo creo que no me vea yo creo que va más por ahí yo hombre yo después de cómo tratan a Joel yo creo que no me ve yo creo que no me ve está ahí tan tranquilo este hombre ahí haciendo las cosas de forajito tío no lo veo ni de aquí yo creo que hay que aumentar mi capacidad se supone que porque la identifica en teoría con su hija y el hábito en que se ha convertido le daré a este en el encabezo a ver sabe que toco sabe que toco toma algo más por culo lo he matado hostia lo he dejado clavado la hostia concho claro pero a ver es que el juego va de representación o sea quiero decir el personaje masculino Joel es Estados Unidos ella representa la inocencia no lo femenino la inocencia eso es lo que representa Ellie y el tema de la arma es la pérdida de la inocencia por eso se representa a ella como una niña entre comillas vale como una niña inocente está arriba no este va a jara hostia que me pueda bajar de arriba va de eso va de eso la tripto que el de hacia el de arriba me tengo que cargar de arriba a ver si puedo subir arriba yo creo que si me cargo el de arriba mejor a ver dónde está pues vaya el culo de Joel no soy transparenta si le puedo le había escogido algo no está inquietito hostia que me ve me ve está mirando dónde dónde coño está mirando no no pero el mensaje pero la historia no va por ahí pero que que la historia no va el arma la historia no va por ahí nos han cogido esa actriz porque es capaz de hacer un personaje a ver este le va a dar un palito si es que qué coño está mirando qué coño está mirando claro la han cogido a ella porque puede representar a ver como es tan fea como tiene esa cara tan enigmática pues no sabes qué edad tiene exactamente a ver a este le vamos a dar con todo lo gordo pues puede representar en la próxima temporada la pueden grabar rápidamente una vez que se ha probado y no pasa mucho tiempo imagínate si tardan tres años la niña si tiene 20 o sea si tú coges una chiquilla de 14 no puedo pues pasa mucho tiempo yo no creo no creo que sea esa es la historia pero bueno ya está si tú dices que sí pues ya está yo no yo no lo he visto completo y yo en serio joder no hay un ladrillo por aquí de todas maneras yo no yo ya tengo suficiente criterio como para decir que no me gusta la serie por los motivos primero porque ay mira que bien por los motivos que haya dicho y porque ya no ya no me interesa yo quiero dar con el arco pero es que no lo veo lo voy a dar con el arco es que está mirando no sé no sé no sé dónde le eche miren a estas personas acá esto que es lo que están vigilando yo le quiero dar con el palo es muerte segura si yo voy espacito yo voy para la izquierda que coño está mirando está mirando hacia la pared que le ha pasado a esto no a este no voy a gastar nada que coño está mirando o sea tiene ganas de orinar pero no tiene claro el hombre le da un poco de penilla lo siento pero es que me lo pone ya lo hemos visto que está en porque no estaba ahí reflexionando no sé estaba reflexionando algo fuerte yo creo que quería dejar el tema de la piratería yo creo que yo no sé cuántas bombas de humo se pueden tener pero yo ya estoy al tratar de tener bombas de humo es que quiero se lo puedo recoger esto dice no mire hostia uy para que me vean hay que tener cuidado vale tengo a ese abajo hay otro pero con que me cargue este de arriba para que chuta yo creo que son lo mismo a ver esto a ver este donde mira a ver anda o no anda a ver abajo hay alguien aparte del tonto rom el de abajo me lo voy a cargar a hostia el de abajo me lo voy a cargar a puñetazo que chaval está muy resentido con todo no sé yo no quiero estropear esto así que me lo voy a cargar con la vaga esa es tonto para decir Disney Plus pone pone una P una L y una U y la anda publicidad y al final Disney Plus que coño Disney Plus y punto lo habéis puesto plus porque tengo yo con fonética extraña latin 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 plus y se lee con fonética española con fonética de España si lo publica aquí ahora si last ni plan ni polla mira latin puedo hablar en latín decirlo como queráis y a este lo voy a metar con una flecha luego la recupero tengo que recuperar la flecha la otra flecha un momento un momento aquí hay alguien más ya tío pero es que el robot no lee las comillas no entiendes yo estoy ahora asesinando gente que ridículos son que ridículos ya no hay más nadie ¿no? ¿dónde está este chico? ¿cómo? ¿dónde está? aquí hay otro ¿no? ¿dónde está este chico ¿sabes? hostia he fallado pero ¿qué clase de flecha lanzo? Iron Man 1 estaba entretenida ¿pero qué hace yo? ¿qué? 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 rodearlo pero si no queda nadie ¿cómo que rodearlo? ¿a quién le ha hablado este? ¿tiene poderes pantas malas? hostia me quedan dos guapo sigue así Eli sigue así Eli toma ahí bombazo oh bueno estaban entretenidas la de Iron Man estaba bien estaba bien estaba chula el personaje estaba bien hostia ¿quién coño quien coño quien coño ¿quién coño? ¿quién coño? ¿quién me ha disparado? ¿quién me está disparando? no ¿quién ha explotado? no 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 ¿quién coño? No me ha dado, eh, no me ha dado, no me ha dado, jodad con el mando loco este, vengo, estoy de salud, como estoy de salud, bueno, estoy bien, toma, y polla, ya hombre, ven pa'ca, ven pa'ca, ven pa'ca, que no tengo estrategia ninguna, nada más clara de matarte. Puta, tengo todavía, hostia, uy, ¿qué ha pasado ese? ¿Quién lo ha matado? Yo no sé yo, hostia, no tengo, ¿puedo fabricar? Mierda, no tengo, a ver, ¿qué me queda? Hostia, pues estoy al límite, eh. Queda otro, queda otro por ahí, ¿no? Vale, bajad. ¿Bajad? ¿Por qué dices plural? Estoy asustándome. Qué bárbaro, ¿eh? Joel. Una persona normal, y tanto él y como yo se han pasado normales. ¿Cómo lo hice? ¿Qué tal algo más? De tu talla. Solo para caso extremo. Bueno. Bueno. Está puesto el seguro. ¿Sabes cómo quitarlo? Sí, intenta que te 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 te. Vale, tú. Simplemente respétala. no es el 90% de la población de la humanidad de la zona esta, así que déjate de arrojar, yo me está moveando había gente colgada, en este juego le gusta mucho colgar a la gente os habéis dado cuenta? vale vamos a rebuscar, pero seguro que me he dejado mil cosas yo es que prefiero poner las cosas, luego ponerlas a caldo, pero hay cosas que me da igual si son malas si son malas me importan nada, yo lo que estoy seguro es que fracasan, fracasan siempre pero yo ya lo comenté, esto lo hablamos hace un par de años, hace un año y medio por ahí, ya lo hablamos yo te lo dije, que con todo esto de la ideología, de la fantasía, en el tema del entretenimiento pierdes muchísimo dinero, tú dices, no, 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 ganan dinero, una coña, Netflix ha ido tomando uno y no ha sido por el COVID o lo contrario, pues ha sido por lo contrario, sino porque hacen mierda o sea, el cerebro humano tiene una tolerancia que basa a, hostia, por aquí no me he metido yo sin disfrutar de esta zona tan bonita, mira, esta, este o esto tenía, pero son dos papás a ver, cuántos hay, no lo veo ay coño, estos eran hijos numerosos era una pareja con un padre, una madre, un niño, una niña, un niño, una niña, son cuatro, ¿no? madre mía, cuánto es niño, con un coche, con un avión madre mía, era un multimillonario el problema es, ¿de dónde sacan estos recursos? ese es el problema en el multimedia ¿de dónde sacan esos recursos? tú me decías, no ganan millones ¿por qué no me van a ganar millones? si no hay nadie que vea estas mierdas que están ahora pero es por el simple hecho de que no, no tienen calidad ninguna tú te puedes gastar mucho dinero pero si es una mierda, es una mierda bueno, tú ten en cuenta que había muchas personas de así no, 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 no te preocupes el ser humano se creen que ha evolucionado se creen que el ser humano como especie es bastante inteligente como masa, no pero como especie, sí no te preocupes el ser humano algo tiene el ser humano que supera los momentos de estupidez y no te preocupes no, no la sirenita simplemente se olvidará se olvidará ya está bueno, tú espérate que lo de Avatar donde se descubrirá yo no creo que tenga tanto éxito aún así sí que puede tener éxito pero no por la película sino por la tecnología yo te digo una cosa que si yo fuera al cine ahora lo único que iría a ver sería Avatar y no por la historia sino por ponerme las gafas y vivir la experiencia en tres dimensiones que a mí me flipo de la primera película y eso que yo pienso que es una mierda pero es que tú vas al cine por el espectáculo yo cuando voy al cine yo quiero espectáculo ostia la pete esto aunque haya por otra flecha pero pero bueno yo recuerdo que cuando fui a la primera nos costó casi 30 euros 30 euros que sí que sí que sí pero no te van a acabar ni con la primera parte y luego es que el cine hoy en día ha bajado tanto la calidad y tanto el listón que de verdad que es que va al cine que da o sea yo no me gastaría si no fuera por eso que te ofrece algo más un poquito de espectáculo no no lo demás no merece la pena es que no merece la pena hoy en día que tenemos televisión uff hombre que la vez Ed Game el final de de Infinity War esa Ed Game ese vaya que pasa que pasa en fin el final voy yo yo sentí en el mensaje no por o sea por la gente que me acopó por la primera aquí ya estoy pues me aparecieron todas como se llama la la bien pensado Piper Piper como se llama la que compañera de Iron Man porque ya no se puede decir ni esposa ni niña porque no se casaron la Piper esa con la armadura y digo yo mira ahí está cuando ha pegado un tiro en su vida Piper Pops que está que está que está secretada o sea es como si cogen a Crowell le ponen una armadura del siglo no sé siglo 15 o del siglo 16 y lo ponen a batallar y de repente es la re opción que tengo que hacer aquí o para esta yo te hago por toma palo donde está que es lo que que haga Eli te ayudo o que pero eso eso no produce el contenido que tengo que hacer ah que tengo que coger esto que tengo que coger esto ayúdame con esto de todas maneras es un modelo de negocio que no puede durar mucho a estos cuando les conviene los huecos los pasan fíjate otro banco hay muchos bancos para mejorar son las armas pero si no hay una pieza pum cazamos mejoramos la escopeta no lo que pasa es que no puedo tengo 92 y el arco necesito nivel 4 pues vamos a mejorar esto que se ve que últimamente lo estoy utilizando mucho que este arma es una caca pero bueno tengo 12 ¿no? mira pues ya está o ya está eso se verá vale ahora sí podemos construir hombre una daga que bien me viene mejor un botequillo a ver que me puedo hacer ¿puedo hacer una daga? ¿puedo hacerla de todas maneras? ¿y no puedo fabricar mejoras? no puedo vale una bomba también estaría bien es que la bomba atrae con enemigos me lo puedo cargar con las copitas vale tú guarda la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba mierda y es que de esta parte tengo la raza de la cubana pues fíjate lo que estamos tardando en el pasado Vamos a seguir un poquito más y ya mismo vamos a cortar Es que no quiero empezar más combate porque ya es tardecillo Vamos a abrir esta puerta, esperamos que no se abren ningún secuencio porque acabamos de pasar un banco de trabajo Vale, vamos a guardarlo aquí, yo creo que es buena hora para que lo dejemos Yo creo que, o bien, la sesión, la tardecilla, hemos jugado a Plaga Galáctica Hemos visto un poquito del droids, que menudo droids, vaya mierda me acuerdo